Continuamos con el programa Visión RDN A un clic de la información Algo muy importante A un clic de la información Están a un clic de su pantalla De ver este programa Hoy traemos para la entrevista Un personaje muy importante En lo político Y en lo institucional Es el vocero De la sala capitular Del partido El Toro Julio de Can Doctor Julio de Can ¿Cómo estás Julio? Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo te tratan? Muy bien, gracias a Dios Un saludo a toda la teleaudiencia De este prestigioso programa Sí Julio, vamos a entrar En la entrevista En detalles interesantes Para que la gente vea De diversos puntos de vista Cómo se está manejando La situación en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este Porque ustedes también Fiscalizan lo que es el ayuntamiento Claro Pero antes de entrar a ese tema Muy importante Muy importante De lo que es la alcaldía De Santo Domingo Este Sí Escuchándolo a ustedes A Luis y a ti Sobre un tema sumamente importante Sobre los homicidios en contra de las mujeres Sí Realmente Es escandaloso Como cada día Cada año Hay asesinatos en contra de las mujeres Y más de aplicar la ley Nosotros debemos de hacer Un estudio profundo De cuáles son las razones Yo entiendo que Hay muchas razones Pero principalmente Lo que son El tema que ustedes tocaron De las redes sociales Ha influenciado bastante En lo que es este tema De los homicidios en contra de las mujeres Y también vemos Cómo la mujer ha ido también desarrollándose En la República Dominicana Como vemos que en las universidades Cuando tú vas a una universidad Tú ves que casi el 80% de las mujeres Son las que se están preparando Son las que se están graduando Sí, sí Entonces yo entiendo que Más que leyes Hay que hacer un análisis profundo De qué es lo que está sucediendo En la República Dominicana Y aparte también Lo que es el problema económico Donde Aparte que las mujeres se están Desarrollando Se están preparando Pero también es un país De muy pocas oportunidades Para las mujeres Tanto así Que las mujeres aquí Son discriminadas En vista de que Cuando cumplen Una determinada edad No quieren darle empleo Y a las que son jóvenes Entonces les piden Que tienen que tener experiencia De dos, tres o cuatro años Por lo que yo entiendo Que se debe de hacer Un estudio profundo En la República Dominicana De por qué tantos homicidios Sí, hay que hacer un estudio profundo Inclusive, Julio En el mismo contexto De lo que tú explicas Tiene que haber Una política de Estado Que se defina Hacer también Medidas preventivas Medidas psicológicas Porque aquí ya no hay psicólogos Que vaya a los diferentes hogares Ahora todo lo que se proyecta En las redes Es cuando sucede Un feminicidio Incrementando En la mentalidad De personas Que pueden Que pueden ser potenciales Para hacer esto Así mismo Y el otro tema Muy interesante Que ustedes estuvieron Tocando Que es lo de Odebrecht Sí Que fue la noticia del año En América Latina Y en el mundo Sí Vemos que lamentablemente El gobierno salió ganando Con el tema De lo que es La Odebrecht Casi no No se toca el tema Salvo ahora Que hubo una Un acuerdo Con Marcelo Y que coincidencia Que después Que a Marcelo Le dan Prisión domiciliaria Entonces El Departamento de Estado Le niega la visa A Rondón O sea Como que Hay algo ahí Que entrelaza Las informaciones Que dio Marcelo A la justicia Con la decisión Del Departamento de Estado Sí Entonces ahora Entrando a la pregunta Sobre el Ayuntamiento De Santo Domingo Oeste Ya que ustedes Fiscalizan El Ayuntamiento Como regidores Que son En la sala capitular Así mismo es Mira Quiero preguntarte Algo interesante Y perdona Que te interrumpa A breve Julio Bien como no El SIGMA Le da un 90% En la calidad Del Ayuntamiento A nivel administrativo A nivel de Cómo opera Cuál es Cuáles datos Cuáles datos Tú tienes O qué información Tú tienes O qué opinión Acerca de eso Bueno mira Lo que es La evaluación De SIGMA Son con Con algunas áreas No es en sentido General De esa valoración Por ejemplo Con el tema Del endeudamiento Que tiene el Ayuntamiento Creo que vamos Como número uno Eso sí Nosotros recibimos En el 2016 Una deuda De aproximadamente 600 millones Que eso incluía Lo que es El préstamo Que se utilizó Para la construcción Del Palacio Municipal Correcto Y también El préstamo Que se De 400 millones Para lo que es La instalación Del Plan Limpia Que estaba Destinado a recoger La basura En la circuncisión Número uno En contenedores Algo Que Tanto Esta gestión Contribuyó Para quebrar Ese sistema De recorrida De basura Pero Ahora Ya A esta fecha Nosotros En menos De un año Y medio Hemos ya Duplicado La deuda La tomamos De 600 millones Y ahora Estamos en 1200 millones En deuda 1200 millones 1200 millones De deuda Que de hecho En el jueves Pasado Estuvimos conociendo Lo que es El El Proyecto Del presupuesto 2018 Y donde No hay Ni un solo Centavo Para pagar Esa deuda De más De 1200 Millones De pesos O sea Los deudores Que no Los acreedores Que no cuenten Con ni un solo Centavo Este año Porque no hay Para pagar En el ayuntamiento De Santo Domingo Oeste ¿Cómo se está ¿Cómo se está Manejando Actualmente Lo que es El presupuesto Participativo? Bueno mira Muy interesante Tu pregunta En el año 2007 Se Creó la ley 170 Guión 07 De lo que es El presupuesto Participativo Donde a la comunidad Se le otorgaba El derecho De poder elegir Las obras Pero esa ley Establecía Que había Que redactar Un reglamento De aplicación Y le otorgó Un plazo De 90 días A cada ayuntamiento Para redactar Ese reglamento Hasta ahora Ya a 10 años De promulgada Esa ley No hay un reglamento De aplicación Del presupuesto Participativo Y además Aparte de eso Hay muchísimas Sobras Que todavía No se han Concluido Desde el 2008 Desde el 2009 O sea Vienen con atraso Lo que son Las obras Del presupuesto Participativo Además O algo muy interesante Que las obras De este año En su gran mayoría Son obras Para mantenimiento O sea De limpieza De filtrante De alumbrado Que son obras Que son cosas Que el ayuntamiento Debe de hacer de ley No para el presupuesto Participativo Porque el presupuesto Participativo Entre Uno de los principales Objetivos Es la reducción De la pobreza No para darle Mantenimiento A las obras Del ayuntamiento Hay un tema Muy interesante Que lo están tocando Diferentes medios De comunicación Principalmente En Santo Domingo Oeste Y es sobre La publicidad Bueno Que Tengo entendido Que a los medios De comunicación Que están allá En Santo Domingo Oeste Se le adeuda Se le adeuda Casi 10 meses 9 meses De atraso Inclusive Tengo información Hasta 7 meses Bueno Nosotros tenemos Información De hasta 9 meses Algo Que el año pasado Una resolución Estableció Que la publicidad Del municipio De Santo Domingo Oeste Se iba a utilizar El 50% De hecho En las propuestas Y consideraciones Que nosotros hicimos El jueves Pasado En la sesión Establecíamos Que en el presupuesto Debería De especificar Que de los 11 millones Que se utilizan Para publicidad 5 millones 500 mil Deberían De ir Destinados A lo que son Los medios De comunicación Que residen En Santo Domingo Oeste Correcto Pero además De eso Déjame decirte Ariel Que creo que Había tocado Ese tema Contigo Sí Hace Algunos días Cuando nos vimos Yo entiendo Que a los medios De comunicación De Santo Domingo Oeste Se le debe Dar todo el apoyo Posible Yo no estoy Ni siquiera De acuerdo Que sea el 50% Yo entiendo Que debería De ser El 80% Y quizá El 90% Mi candidato Alcalde Que es Manuel Jiménez En su programa Municipal Establecía Que el 100% De los Recursos Que se iban A utilizar En medios De comunicación Tenían que quedarse En Santo Domingo Oeste Yo estoy trabajando En un proyecto Ariel Discúlame Que te interrumpa Sí No Para Que las Empresas Que están Radicadas En Santo Domingo Oeste La alcaldía Les reconozca Hasta un 10% Si ese 10% Lo utiliza En medios De comunicación En Santo Domingo Oeste De los medios De comunicación Que están Radicados En Santo Domingo Oeste Por ejemplo Si una empresa Si una empresa Se anuncia En cualquier Medio de comunicación Hasta un 10% De su deuda Con el ayuntamiento Se les reconoce Se les reconozca Sí Sí Porque Santo Domingo Oeste Hay que recordar Algo Que el municipio Más grande Del país Tiene el 13% Del Producto Interno Bruto Por ende Lo que se entiende Es que Algunos medios De comunicación Han externado Que todo lo que ellos Gastan Es para ese Producto Interno Bruto De ahí No sale de ahí Así mismo Y no solamente eso Déjame decirte Que allá En Santo Domingo Oeste Está el Canal 51 Que es el primer canal Que se ve A nivel nacional Del municipio Y de la provincia De Santo Domingo Y no recibe Ni siquiera Un solo peso En publicidad De la alcaldía De Santo Domingo Oeste O sea Lo que es Un verdadero Desastre Para los medios De comunicación Bueno Julio Para continuar Con esta interesante Entrevista Vamos a bajar A los comerciales Y luego volvemos Con Julio De Can Vocero del Partido Del Toro En Santo Domingo Oeste En el Ayuntamiento De Santo Domingo Oeste Continuamos De Santo Domingo Oeste De Santo Domingo Oeste